Bien, y vamos a continuar aquí observando, a pesar de los años que han pasado, estos adultos mayores nos dejan y nos quieren entregar un legado a las presentes y futuras generaciones. Su voz, su sentimiento está plasmado en esta cinta que queremos entregar a ustedes, queridos amigos. Ahora nos encontramos con la presencia de Don Amable Guerrero. Él nos interpreta el hermoso pasillo, Hojas Secas. ¡Bienvenido! Hubo un día, mujer, que en tus ojos miré, me diste una sonrisa, un algo vi en tus ojos, ojos ingratos que me mataban. Y yo desde aquel día soñé en mi dicha con tus caricias. Y yo desde aquel día soñé en mi dicha con tus caricias. Pero hay que me abandonar, en este ingrato punto, mi vida es una ola que no hallará. Soy una hoja seca, me ando rodando sin compasión. Soy una hoja seca, me ando rodando sin compasión. Pero hay que me abandonar, en este ingrato punto, mi vida es una ola que no hallará. Soy una hoja seca, me ando rodando sin compasión. Soy una hoja seca, me ando rodando sin compasión.